Mi nombre es Darío Alfredo Saugal Martínez, soy el director de la emisora sin gas estereo de Fómeque, Cundinamarca y estoy muy complacido de participar en este proyecto de la Alcaldía de Fómeque. El proyecto juvenil La Puerta, que se desarrolla en la emisora sin gas estereo, es una iniciativa del señor alcalde, el ingeniero Amaury Escobar Varela. Y desde el año pasado, cuando realizamos una idea piloto, logramos con seis colectivos hacer 18 programas sobre diferentes temáticas del municipio de Fómeque. El formato del programa juvenil La Puerta, que se transmite los lunes, los miércoles y viernes, entre las 4 y las 5 de la tarde, pues además de tener una columna vertebral, un tema central que investigan y desarrollan los estudiantes de cada uno de los colectivos, pretende darle una oportunidad a los jóvenes para que, en primera instancia, escuchen la música que a ellos les gusta, la música que sientan, que los hace vibrar y que los hace sentir vivos. Y además, pues se presenta el desarrollo de esa temática, acompañado de algunos ingredientes importantes, un noticiero, un tema deportivo, un tema ambiental, un valor humano. Y algo que me parece interesante es un top musical de seis canciones que recoge los temas más escuchados por los padres y abuelos en sus años de juventud. Por último, quiero invitar a todas las personas que acceden a esta página para que escuchen aquí mismo, para que escuchen aquí mismo los programas realizados el año pasado, para que se tomen una opinión de la participación de los jóvenes. Y próximamente les estaremos avisando el arranque de las emisiones del programa La Puerta en este año 2013. Muchas gracias por sus opiniones, muchas gracias por sus comentarios y por la sintonía que ustedes nos van a dispensar a través de Chingaz Estereo en los 106.4 de su radio.